Soy Julio Rubio, soy el director de ventas para América Latina de Columbia Machine y Columbia Cura. Estamos en PacExpo y nos estamos presentando las nuevas máquinas para el mercado latinoamericano. Una es el robot A1800, el cual aquí está haciendo un despaletizado y la HL7200. Es una máquina de paletizado convencional en línea, la cual tiene una capacidad de 70 cajas por minuto hasta 120, de acuerdo al patrón de paletizado. Esta máquina cumple con categoría 3, siendo esta estándar en todos nuestros equipos, tanto convencionales como robotizados. A su vez, ambas máquinas cuentan con sistemas para la creación de patrón de paletizado, lo cual facilita mucho a nuestros clientes, dado el ambiente actual del mercado, que se tienen que cambiar los patrones de paletizado constantemente. Esto lo pueden hacer rápido y sencillo y sin ningún costo. Estas máquinas están disponibles para cualquiera de nuestros clientes, tanto México, América Central y Sudamérica. Aquí tenemos un robot A1800 de Okura, el cual cuenta ahorita con un cabezal de vacío, en el cual estamos realizando una operación de despaletizado de la tarima que fue creada por la máquina HL7000. Este robot cuenta además con un software que se llama Oxpa para la creación y edición de nuevos patrones de paletizado. A su vez, como demostración, tenemos tres transportadores, los cuales el robot está trasladando las cajas de lado a lado para demostrar su velocidad y su confiabilidad dentro del sistema.